Trenes del sur, pequeños entre los volcanes, deslizando vagones sobre rieles mojados por la lluvia vitalicia, entre montañas crespas y pesadumbre de palos quemados. Y entonces, en el medio de las vegetaciones, en la raya de la multiplicada cabellera, un penacho perdido, el plumero de una locomotora fugitiva, con un tren arrastrando cosas vagas, en la solemnidad aplastadora de la naturaleza, lanzando un grito de ansia, de humo, como un escalofrío en el paisaje. Yo voy contigo, tren, trepidante tren de la frontera. Voy a Renaico. Espérame, que tengo que comprar lana en Coyipulli. Espérame, que tengo que descender en Quepe, en Loncoche, en Osorno, buscar piñones, telas recién tejidas, con olor a oveja y lluvia. Corre, tren, oruga, susurro, animalito longitudinal, entre las hojas frías y la tierra fragante. Tren, explorador de soledades. Cuando vuelves al hangar de Santiago, a las colmenas del hombre y su cruzado poderío. Duermes tal vez por una noche, triste, un sueño sin perfume, sin nieves, sin raíces, sin islas que te esperan en la lluvia. Inmóvil, entre anónimos vagones. ¡Suscríbete al canal!